El Mobile World Congress 2017 ha terminado. Te hemos contado en Urban Tecno todo lo que podíamos contarte y más en nuestra cobertura. Y una vez finalizado queríamos echar la vista atrás para ver cuáles han sido los mejores smartphones anunciados en una feria que es eminentemente de dispositivos móviles. Empezando por el protagonista indiscutible, a LG la verdad es que le ha venido francamente bien que la coreana Samsung haya decidido presentar su S8 un mes después de este Mobile World Congress, porque el protagonismo se lo ha llevado la otra empresa coreana. El G6 ha sorprendido a todos con su pantalla, su optimización del cuerpo y su frontal en mano, la verdad es que es realmente espectacular y es evidente que esta compañía ha vuelto a colarse en el lugar de los top este año. Buen diseño, muy buenas cámaras, quizás el punto que menos nos atrae como siempre sea su software, pero es otro apartado donde LG también ha trabajado bien este año. El otro book insignia que esperábamos para este Mobile World Congress 2017 de una de las compañías que más ha crecido a nivel internacional y nacional es el Huawei P10 y su hermano mayor P10 Plus, dos productos que este año han dado un enorme salto en diseño, más atractivo, más cómodo, más iPhone si me lo permitís, pero le sienta como anillo al dedo. También en su apartado fotográfico han hecho una apuesta muy sólida, aunque veremos si están a la altura de los gama alta. Y con un precio algo más asequible que el resto de gama alta, Huawei ha vuelto a proponer dos dispositivos que pueden ser top en ventas en ese rango de precios, aunque sin duda en el apartado de pantalla, visto lo visto, van a tener que empezar a evolucionar hacia móviles sin márgenes. Los dos siguientes productos serán posiblemente los más inesperados a principios de año, pero sinceramente me encanta que hayan llegado. En primer lugar, la vuelta de los móviles Nokia de la mano de HMD, con su Nokia 6 a la cabeza. El más potente de esta nueva gama de productos sale de China para llegar a un nivel internacional, y tanto por su diseño, su pantalla y sus prestaciones en cámara, a un precio realmente ajustado, le convierten automáticamente en un muy buen lanzamiento este 2017. Y otra gama de móviles que ha sido rescatada por TCL en este caso es BlackBerry, con su nueva KeyOne, producto Android con un teclado renovado para este 2017, con gestos interesantes y cuya hoja de especificaciones y primeras sensaciones son y han sido realmente buenas. Nadie la esperaba y menos aún que despertara un cierto interés, pero para mí, personalmente, ha sido uno de esos lanzamientos que ha dado algo de chispa a la feria, sin duda. El último ha sido Lenovo, que con su familia Moto G en la quinta generación ha querido mantener una línea muy continuista, excepto en el diseño. La versión G5 Plus es la que más ha llamado mi atención. Mejor pantalla, mejor cámara y prestaciones en diseño que sí pueden hacerle un terminal interesante, valorable cuanto menos en torno a los 300€ en los que se ubica. Veremos si este año, con la enorme competencia en esta gama, Lenovo no empieza a lastimar empezar a destacar más en su gama de móviles. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de los cinco te parece más interesante? ¿Hubieras añadido otro dispositivo? ¿Cuál de ellos crees que de verdad te vas a poder comprar o vas a querer comprarte en este 2017? Déjamelo como siempre justo aquí debajo en los comentarios y ya que estás por ahí debajo, déjame un like si te ha gustado este vídeo. Como siempre me despido pero espero verte en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.